... Muy buenas noches. La huelga general de esta semana, la novena de nuestra democracia... ...y la segunda contra el gobierno de Mariano Rajoy... ...ha vuelto a sacar a la calle el descontento de una parte de los ciudadanos españoles... ...que rechaza los recortes. El seguimiento fue desigual, hubo algunos incidentes graves aislados... ...pero en general las movilizaciones se desarrollaron con normalidad. Las centrales sindicales mayoritarias exigen al gobierno del Partido Popular... ...un cambio en sus políticas de austeridad que no han generado empleo... ...dicen en ninguno de los países de nuestro entorno... ...en los que por cierto el miércoles 14 fue también un día de paros y movilizaciones. Quien habitualmente circula al amanecer por este importante nudo de comunicaciones... ...no encontró el pasado miércoles los habituales atascos de una hora punta. Son las 8 de la mañana. El tráfico es muy fluido y está compuesto exclusivamente por turismos. No hay niños a bordo, por cierto. Y tampoco encontramos camiones de gran tonelaje. Es solo una estampa fugaz, pero quizá ayude a comprender... ...el comportamiento ambivalente de la huelga general del 14M. El paro fue abrumador en la industria, la automoción y el transporte de mercancías. Notable en la educación pública, relativo en la administración... ...y claramente desigual en el sector servicios, la banca o la hostelería. La novena huelga general en la historia de la democracia española... ...es también la segunda consecutiva en poco más de un año... ...que convocan los sindicatos mayoritarios contra el gobierno de Mariano Rajoy... ...y sus políticas de ajuste. El país no se paraliza. Y sin embargo, el insomnio de la calle cobra cada vez más protagonismo. Una huelga general no comienza con las primeras luces del día. El turno de noche de las grandes empresas, las factorías de automoción... ...la metalurgia y el acceso a los grandes mercados centrales... ...representan el primer termónico para determinar... ...el pulso sindical de la jornada que se avecina. Cuando el día se abre paso, el fiel de la balanza no se decanta... ...y aunque faltan claves para determinar el grado real de incidencia de la huelga... ...algo sí es evidente. Las ciudades presentan un aspecto similar al de un sábado a primera hora de la mañana. De hecho, son las nueve. Hasta donde se sabe, los centros de salud cumplen sin alteraciones... ...sus servicios mínimos. Algunos bancos abren y otros no, dependiendo de la presión sindical. Los colegios presentan un aspecto variable. Los aeropuertos han reducido su operatividad en un 50%... ...y el transporte público urbano, muy limitado, funciona como si de un fin de semana se tratara. Hay quien lo usa para acudir a las manifestaciones... ...y hay quien se dirige al trabajo, por si acaso. Yo voy ahora mismo a ir a la huelga, o sea, voy a ver lo que hay por ahí. Llevo poco tiempo en la empresa ahora en la que estoy... ...y si no vas a trabajar, incluso me pidieron que tenía que escribir un escrito por no ir a trabajar, ¿sabes? Entonces, tal como está la situación, no es para estar jugando en el puesto de trabajo. Ya son las nueve y media y el comportamiento de la pequeña y mediana empresa es todavía una incógnita. Más de un centelar tiene su sede en este importante polígono industrial... ...en el que, a simple vista, la actividad es inferior a la de una jornada laborable. Aquí no habrá entrado ni un 5% de trabajar. Aquí siempre los trabajadores responden a las convocatorias del sindicato. Y no hemos hecho ni una asamblea de guerra. No hemos intentado convencer a nadie. Hemos puesto nada más papeles de que nos concentramos aquí... ...y después nos desplazamos a Arduque, a la manifestación. A tenor de los cierres echados y de la ausencia de operaciones de carga y descarga... ...la huelga parece un éxito, pero hay matices que indican lo contrario. Nosotros abrimos las seis de la mañana. La mañana ha sido más tranquila y ahora ha hecho el ambiente más normal. ¡Dame, bonito caballo, simple! Manu y Antonio regentan una de las cafeterías de este polígono industrial. Hoy han decidido abrir como cualquier otro día. Yo comprendo que sí, que hay muchos recortes, que hay muchas limitaciones... ...pero nosotros somos los dos autónomos... ...y la verdad es que necesitamos trabajar y seguir con el negocio para adelante... ...para poder hacer frente a las necesidades tanto de nuestra casa... ...como de los pagos que tenemos negocios. ¡Compañeros! ¡Vamos por la calle Sierpe! Son casi las diez de la mañana, la hora habitual de apertura de comercios. Volvemos al centro porque la sensación de huelga depende también... ...de cuántos escaparates se iluminen y cuántos permanezcan apagados. Abundan estos últimos, pero de todo hay. Tiendas definitivamente cerradas, tiendas aparentemente cerradas... ...que planean abrir a lo largo de la mañana... ...y tiendas que han decidido abrir a la hora de siempre. Nosotros en un principio nos vamos a secundar la huelga... ...y vamos a abrir con normalidad. Un piquete problemático y todo el mundo tranquilo... ...y bueno, cada uno ejerciendo su derecho o bien a la huelga o bien al trabajo. ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga general! Curiosamente hubo menos piquetes de lo habitual y un despliegue policial... ...mayor de lo acostumbrado. Tanto que los sindicatos no dudaron en calificarlo de coercitivo e intimidante. No hubo incidentes de mención en las vías comerciales de los centros urbanos... ...más allá de la algarada a las puertas de unos conocidos grandes almacenes. A medio día la huelga general llegaría a su meridiano... ...sin que resultara fácil determinar su incidencia real en el aparato productivo. Según el gobierno su impacto habría sido mínimo... ...y muy notable a juicio de los sindicatos. El descontento de una buena parte de la ciudadanía resultó más fácil de mencionar... ...en las manifestaciones convocadas en todo el país... ...para denunciar las políticas de ajuste del gobierno. Medio millón de andaluces habrían participado en las nueve marchas principales... ...y la cifra que el ejecutivo produciría a una quinta parte. Muy satisfecho porque los ciudadanos sevillanos andaluces han vencido el miedo... ...han salido a la calle, es una grandísima movilización social. La huelga es un éxito y la movilización está en la calle... ...los ciudadanos están en la calle reclamando sus derechos. Más allá del cómputo y de su controversia... ...lo significativo de las marchas estaba en la mezcolanza de sus integrantes... ...sindicalistas o no, en su distinta procedencia social. Profesionales de todos los ámbitos, periodistas, obridos de la construcción... ...o profesores universitarios, con trabajo o sin él. Una marea heterogénea sin distinción de edad ni filiación conocida. Una población en suma preocupada y descontenta. Con los tíos que tengo parado, que le tenemos que dar de la poquita a paquita... ...y nos la quiere quitar también, muchachos. La situación de los jóvenes está negra, en el futuro no tenemos oportunidades. Porque nos están recortando todos los derechos que hemos conseguido hace muchísimos años. Y han costado muchos sacrificios lograrlo. Y ahora en dos días, pa, nos lo quitan. No podemos dejar que nos quiten los derechos, las libertades... ...y todo lo que hemos ganado durante estos 30 años nuestros padres y nuestros abuelos. De la A a la Z por todas las letras para protestar por la que nos está cayendo. O sea que esto no tiene nombre. Y no faltarán familias al completo. En Sevilla conocimos a José Manuel, empleado de Correos, y a su esposa Ana, trabajadora social en paro, desde hace ya dos años. Son el vivo ejemplo de una clase media enfrentada a un futuro incierto. Ya no creo que haya una clase media. La clase media que había anteriormente yo creo ya que es una clase baja, porque siempre los palos van por el mismo sitio. Ana y José Manuel no vienen solos. Venimos para que ellos se den cuenta y sean conscientes de esta situación que se vive. Para expresar nuestro malestar con todo lo que está sucediendo en España. Con todos los recortes que se están produciendo, tanto en sanidad, en educación. Las personas que están perdiendo su puesto de trabajo, aquellas personas que están perdiendo su vivienda, las están echando a la calle. En fin, expresar nuestro malestar hacia todo lo que está sucediendo. Espero que nos escuchen. A ver si llega a donde tiene que llegar. Sin embargo, el gobierno también está convencido de que el camino iniciado es el único posible. Es la única alternativa que tenemos disponible. Para salir de la crisis, para dejar atrás una situación de paro que nos golpea y también para garantizar el futuro del Estado al bienestar. Si el señor presidente del gobierno tiene confianza en que la población española está de acuerdo con lo que hace, con lo que está haciendo, que tenga agallas para convocar un referente. Así las cosas, el alcance real de la huelga y la incidencia en la vida política española es incierta. El impulso que desde hace meses mantienen gobiernos y sindicatos no parece que vaya a dilucidarse ni siquiera a largo plazo. Y un cambio de rumbo es, hasta donde la vista alcanza, improbable. Justo un día después de la huelga general, el gobierno aprobó el decreto ley que regulará una serie de medidas urgentes para frenar la ola de desahucios. Entre ellas, paralizar los desalojos de familias con rentas menores de 19.200 euros al año y los de algunos colectivos vulnerables. Además, el decreto establece la creación de un fondo social de viviendas de alquiler a bajo precio. Se trata de medidas insuficientes para muchos con las que se cierra una semana frenética en la que la lucha social ha dado por fin sus frutos. Gobierno y PSOE se han reunido en varias ocasiones, aunque sin acuerdos. También se han dado pasos muy importantes en el colectivo de jueces, policías, algunos alcaldes y, por supuesto, los ciudadanos que no han parado de movilizarse. Hasta la banca emitió un comunicado anunciando la paralización de los desahucios en casos de extrema necesidad. ¡No más desahucios! ¡No más desahucios! ¡Hemos conseguido parales de desahucios! ¡Sí se puede! 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 Amaya Edaña se acababa de suicidar. Si esta persona se hubiera puesto en contacto con ciudadanos como ella, que aquí hay muchísimos compañeros que también tienen un problema, hubiera estado arropada, asesorada por compañeros abogados que trabajan con nosotros, con mucha ciudadanía, esta persona estaría arropada con una pancarta y no habría perdido la vida. Aunque el caso de Amaya, como se supo después, no es de los más significativos, es el detonante de todo lo que ocurre horas después. Ese mismo día, en un índice electoral... Hoy hemos vuelto a ver una persona que se ha suicidado cuando fue desahuciada. Es un tema muy difícil, con muchas implicaciones, en el que hay que tomárselo con toda la seriedad, pero también con toda la humanidad. Yo espero que podamos concretar este mismo lunes algunas medidas. Pero no es el caso de Amaya el que inició esta cuenta atrás. El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, llevaba ya unos días insistiendo al presidente del gobierno. Le dije al final del pleno que había una situación dramática en relación con los desahucios, que habíamos presentado una buena ley, que creíamos que era un texto muy trabajado, muy bien fundamentado, y que le pedía que hubiera una negociación sobre el texto legal. Él me contestó, vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo, y animado por esa contestación, le llamé por teléfono y le dije creo que tenemos que sentarnos a ver este tema de los desahucios. Habían ocurrido muchas cosas antes de esa triste mañana en Baracaldo. Tres semanas antes, en Granada, José Miguel tenía un pequeño negocio en el bajo de su vivienda. Se quitó la vida antes de que llegaran a desalojar lo de ella. El día siguiente, en Valencia, trataba de suicidarse también otra persona de 50 años cuando vio llegar a la Comisión Judicial con la orden de desahucio. Esta vez, el vecino de Burjasot salvó la vida. Mientras, en las calles de toda España, cientos de voluntarios de los colectivos antidesahucios paraban una marea de 500 desalojos diarios, según datos de jueces para la democracia. Desde Tenerife a Pontevedra, pasando por Zaragoza. Este programa se acercó a multitud de casos de desahuciados en Andalucía. Lo hicimos de manera extensa a principios de 2011 y 2012. La subaza extrajudicial, según tengo informado, es que no va a haber ningún juicio. Directamente ellos, ante un notario, se van a adjudicar mi vivienda. Yo no sabía lo que era eso. Hasta hace unos meses me dijeron que se iban a quedar mi vivienda en un 25% de lo que es el valor de la tasación de ella. Y nada, asustado, esperando a ver qué va a pasar. Esta es la casa que me quieren embargar. Desde hace seis años vivo en ella. Benito debe más de 100.000 euros. Y seguirá debiendo gran parte de ese dinero, después de que su banco se adjudique el inmueble por vía extrajudicial. Benito tiene mujer y dos hijos. Ha trabajado durante años como transportista y ahora está en el paro. Mientras compraba el paro, muy bien. En el momento que me quedé con la ayuda familiar de 426 euros, daba los 400 euros que tenía. Pero ¿qué pasa? Que son 480 de hipoteca lo que tengo y yo pago 400 euros. He estado pagando 400 euros. Por lo cual me han estado metiendo todos los meses una demora de 112, 120 euros mensuales. Me querían reibotecar la vivienda. Yo eso no. ¿Cómo voy a volver a pedir un préstamo con lo que debía si no puedo pagar lo que tengo? No paraban de llamar y acá están amenazando. Paga que vas a estar en la calle. Y yo decirle, vamos, que te doy la ayuda familiar, te lo doy todo. Me quedo con 20 euros para comer. Y le parece poco. Ellos quieren más y más y más. Y hasta que te expriman, vamos, que es lo que quieren. Benito y su familia contactaron con la comisión de vivienda del Movimiento 15M de Sevilla y le recomendaron que buscara un abogado de oficio. Benito recuerda lo fácil y rápido que fue formalizar su hipoteca. Y yo llegué a la inmobiliaria y me dijeron que eligiera el piso que quisiera. Y yo vine a este, estaba en 16 y algo, y digo, nada. Digo, mira, me gusta el piso. Y se pone, mira, pues no te preocupes. Eso fue en septiembre del 2006. En 15 días me dieron el crédito. Tú no sabes que tú has firmado un contrato cerrado que tiene subasta extrajudicial y que tienes otro contrato que te está diciendo. Que si en 15 años el banco me quiere decir, págame el resto de la hipoteca, se lo tienes que pagar, si no la vivienda es suya. O sea, imagínate cómo me voy a buscar yo un alquiler si a mí me tienen hasta el cuello. Es que me van a dejar enronchado por vida. ¿Cómo voy a levantar yo cabeza? ¿En qué situación voy a vivir yo? ¿Cómo voy a estar? Es que no tengo ni idea de cómo voy a estar mañana. Yo tengo 29 años, con dos niños pequeños, uno de 4 y otro de 7 años. Y ellos inconscientemente, ellos, en teoría, ellos ponen muy buena cara siempre, ponen muy buena cara siempre, pero por detrás tengo siempre el mordimiento de que hay que ver a mis pequeños que se van en la calle. De nada. Benito, a día de hoy, ha conseguido que le acepten la dación en pago y el banco le ha condenado 40.000 euros. Sigue en paro y ha perdido todos sus ahorros y su casa. Vive con sus padres. Estos son los casos que vienen ocurriendo desde 2007. En 2012 se ha incrementado un 20% el número de desahucios respecto al año pasado. Pero dejamos la actualidad de la semana en el lunes pasado. Fue entonces cuando el gobierno y el principal partido de la oposición pusieron lugar y fecha para reformar la actual ley hipotecaria. O al menos para tomar medidas de urgencia. El lunes pasado era el día D, de la Moncloa, sin cámaras. La reunión termina sin acuerdo. Esa misma mañana, la banca emite un inusual y escueto comunicado en el que, aduciendo razones humanitarias y de responsabilidad social, paralizaban los lanzamientos durante los dos próximos años. En aquellos casos, en que concurran circunstancias de extrema necesidad. La banca no concreta esa extrema necesidad, ni quien la adivinirá. En la reunión de Moncloa no llegaría el acuerdo el lunes ni el martes. El PSOE, del que parte la iniciativa, a pesar de reconocer que no aprobaron en su día la adación en pago cuando gobernaban, quiere reformar ahora hasta cinco leyes. El gobierno solo quiere medidas de urgencia para el Consejo de Ministros de esta semana y avanzar más en próximas reuniones. El resto de partidos protesta iradamente por haberse quedado fuera de las negociaciones y desconfía de las medidas que se barajan. Mientras políticos y banqueros se mueven entre comunicados y reuniones, la calle sigue activa. Una actividad, hay que hacer algo, que contagia a jueces, policías y algunos alcaldes. El juez de guardia y también decano de Baracaldo, cuando llega a levantar el cadáver de Amaya, se planta ante los micrófonos. Algo muy poco habitual. Quizás sería bueno que todos reflexionáramos y de una manera rápida y sin ninguna demora se procediera a la modificación de la normativa vigente, a fin de que luego los jueces pudiéramos interpretar y aplicar la nueva normativa que nos permitiera atender de una mejor manera a estas situaciones. Los jueces han tenido varios frentes abiertos este último mes. Se reunieron en Barcelona los decanos de toda España el día 1. En sus conclusiones señalan que, en parte, la mala praxis de las entidades bancarias ha derivado en 350.000 ejecuciones hipotecarias durante la crisis. Este informe no fue asumido por el Consejo General del Poder Judicial. Efectivamente ha habido una reacción tardía. Es posible que si hubiéramos reconocido o detectado que la crisis iba a tener estas dimensiones, pues se podría haber hecho antes, siempre se puede haber hecho antes. Pero claro, nosotros nos planteamos que lo importante es que se haga ahora. Si ahora se hace, pues habrá que mirar a ese futuro. Yo creo que los jueces están para aportar esa prudencia, ese sentido de la moderación, de las cláusulas que puedan ser abusivas, y tratar de controlar esas situaciones caso por caso para que no se produzcan abusos. Porque piense usted que la casuística es muy importante. Ya digo, no es lo mismo el que ha pagado el 80% de la vivienda que el que lleva pagando tres cuotas y ahora dice que no lo desalojen. En fin, habrá que ver muchas situaciones y eso hay que valorarlo y tratar de dar una solución legal, pero también humana y adecuada a la sociedad en la que nos encontramos. Además, el día 8, un dictamen de la Abogada General del Tribunal de Justicia Europeo concluye que la normativa española sobre desahucios incumple la Directiva Comunitaria de Protección del Consumidor frente a cláusulas abusivas. Es una respuesta a una serie de cuestiones remitidas por el juzgado mercantil de Barcelona sobre un caso de ejecución hipotecaria llevado a cabo por Cataluña Caixa en 2011. Cuando se dicte la sentencia por el Tribunal de Justicia Europeo todos los jueces españoles que estén en una situación similar a la mía tendrán la obligación de aplicar las normas europeas y por lo tanto, o no despachar ejecuciones hipotecarias o cuando haya oposición, paralizar los lanzamientos hasta analizar si hay o no cláusulas abusivas. Pero no solo son los banqueros, los políticos, los jueces y fiscales los que empiezan a mostrar una sensibilidad poco explícita hasta el momento. Hay policías a los que se les atraganta su trabajo en la calle. Hemos visto compañeros incluso enfermos, compañeros incluso llegar a vomitar cuando tienen que realizar algún tipo de estas actuaciones o si necesitan algún tipo de ayuda psicológica, de ayuda jurídica o incluso ayuda económica porque alguien pretende sancionarlos por no acudir a este tipo de servicios, pues que se la íbamos a prestar. Y también hay alcaldes, pocos, que echan una mano. En Arjona, en Jaén, el alcalde negoció con uniqueja sin éxito para evitar algunos alzamientos y ha terminado por quitarle la gestión del cobro de las nóminas de los empleados públicos a esta entidad. En Montoro, en Córdoba, su regidor ha impedido a su policía local actuar en los desalojos. Pero, ¿por qué ahora y no antes han dado un paso al frente todos los estamentos implicados en el drama del desahucio? Pues nos parece puro teatro. Es decir, si alguien quiere paralizar los desahucios, los paraliza. Si alguien quiere realmente estar tan consternado por lo que ocurre, lo que tienen que haber hecho era una moratoria inmediata, ambos partidos, que lleva inmediata, o sea, al día después y que mientras tanto sigan negociando, lo que no puede ser es que ellos estén negociando hablando en nombre de los afectados, no contando con los afectados para nada, porque aquí nadie está contando con la plataforma de afectados para este tema. Han votado en contra de todas las iniciativas que se han presentado en el Parlamento por la dación en pago al alquiler social y la moratoria de desahucios. Entonces estamos un poco escépticos. Rosario y Emilio también nos contaron su caso a principios de año. No nos hemos negado a pagar, es que no podemos. Y de hecho ellos mismos lo saben, que hemos ido haciendo los ingresos como hemos podido. Pero a mí, cuando nos reclaman de primera los 3.000 euros, nos dicen que es que nosotros no hemos pagado nada. Entonces mi pregunta a esa persona es, vamos a ver, entonces, lo que yo he ido ingresando, los 900 euros que hemos estado ingresando durante los cuatro primeros años, ¿dónde han ido? Esos son intereses. Ya sabemos que son intereses, pero es dinero, ¿no? La casa de Rosario y Emilio ya está subastada. Esperan que en cualquier momento vengan a echarlos junto con sus dos hijos y el padre de Rosario. Firmaron su hipoteca con una filial financiera que solo tiene oficina en Madrid. A su desesperación, se suma el no haber podido negociar cara a cara. El piso lo pasaron 920.000 euros. La casa se la han subastado por la mitad. Y ahora nos piden, con costa y todo, 220.000 euros. Entonces, si a ellos se han quedado con la casa, ¿por qué no reclaman todo lo que se subastó la casa? Nos decían, nos entregarle el piso y os damos un préstamo para que paguen lo que queda. Entonces mi contestación era, vamos a ver, ¿cómo me podéis decir eso cuando yo tengo dos niños y mi padre está con nosotros? ¿Dónde nos vamos? La familia se ha encontrado con el apoyo de la plataforma Stop Desahucios, nacida del movimiento 15M de Granada. Ellos nos han asesorado, nos han dicho, estamos con vosotros, os estamos apoyando, y ahí estamos, luchando y seguiremos luchando. Tanto como para nosotros, como para otra gente. Porque yo pienso que aunque nosotros luchemos, pero lo que queremos es que esto mismo, que le está pasando a más gente, que la gente salga, que no haya miedo, que hay mucho miedo. Emilio ha agotado el paro. En casa viven de la pensión del padre de Rosario y de los 400 euros que ella cobra por trabajar a media jornada en un comedor escolar. Mi padre, pues, está mal. Una persona con 71 años, y él dice que por qué, que si él no avaló, que si él no ayudó, que por qué tiene que ser tan, tan radical la cosa. Los niños son niños ya con 16, 14 años, y a ellos, pues, le afecta porque quieras que no, por mucho que nosotros no queramos, las conversaciones salen en la casa, por mucho que queramos que ellos no vean, ven. Lo que ahora mismo vivimos es que cada vez que tocan al portero, te llevas un sobresalto. No vives tranquilo, vives con esa incertidumbre de levantarte y decir, ¿me tocará hoy? ¿Será hoy cuando venga el dejo a otro a ponerme en la calle? Rosario y Emilio siguen sobresaltándose cuando suena el porterillo. Emilio sigue en paro y ahora en tratamiento psicológico. Pidieron al banco que aceptara un alquiler con opción a compra, pero el banco no les ha contestado. Solo les ofreció en su día un alquiler barato en otro piso. Mientras estos dramas no terminan de concluir, en Granada la familia de José Miguel Domingo sigue reclamando que los bancos avisen a los familiares de las situaciones graves. El vecino de La Chana, que no pudo soportar verse en la calle y se quitó la vida, no había dado señales de alerta a sus allegados. Siente que también se habrán matado y busqué mi hermano, pero sin salir en los medios de comunicación. Sale de la ley ahora y ya desde aquí adelante, Kilo de atrás, Kilo de atrás, ¿a dónde se queda? Mi hermano se ha tenido que matar. Por el banco, el que ahora esto se vaya levantando, yo le doy un 10 a mi hermano. Vamos, es que le digo un viva. Porque ya por lo menos, a ver si cambia la cosa. Que ha costado una vida humana. Es que yo no sé las que habrá habido antes que él. Las distintas iniciativas que han tenido los distintos organismos oficiales del Estado son producto de la lucha que el pueblo y los ciudadanos en general han llevado a cabo en estos últimos cinco años. Los acuerdos de la Comisión, PP, PSOE, no han llegado a buen puerto. El gobierno ha aprobado unas medidas de urgencia para determinados casos que no abarcan la totalidad de la tragedia. El decreto ley ha de pasar ahora por el Parlamento para debatirse y ampliarse. Urge, sí, una nueva legislación, pero urge, sobre todo, una nueva sensibilidad. Para las familias que han visto las medidas aprobadas el jueves pasado por el gobierno llegan tarde. Los desahucios afectan también a los inmigrantes que viven en nuestro país y especialmente a la comunidad ecuatoriana que es la más numerosa. Su presidente Rafael Correa fue uno de los primeros en llegar a Andalucía para asistir este fin de semana a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz en la que se celebra el Bicentenario de la Constitución de 1812 y en la que los mandatarios de América Latina aprovechan para estrechar relaciones con España. En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión el presidente ecuatoriano se ha pronunciado sobre los desahucios como les decíamos y también sobre la crisis económica de la que esta vez se ha librado la comunidad iberoamericana. Ecuador era un país de migración. No es que teníamos grandes flujos emigratorios pero después de la peor crisis de la historia en el año 1999 cuando 16 bancos quebraron fruto directo del fundamentalismo neoliberal quebraron vidas enteras quebraron la economía y por eso el flujo migratorio especialmente hacia España por el idioma porque en ese momento no se necesitaba visa. Los ecuatorianos forman el mayor grupo de migrantes latinos de España tras ellos colombianos, argentinos, bolivianos, peruanos y brasileños integran las filas de esa comunidad con la que compartimos un pasado común y también un presente teñido de problemas e incertidumbres una brutal crisis económica como la que les obligó a salir de su tierra y que ahora se ceba de manera especial en ellos. Eso fue fruto de esas crisis fruto del fundamentalismo neoliberal fruto de la supremacía del capital sobre todo el capital financiero sobre los seres humanos y con preocupación vemos que lo mismo está pasando en España. ¿Cómo hemos superado? Aquello, de muchas formas pero básicamente está cambiando las relaciones de poder que los seres humanos dominen a la capital y no viceversa. Es el mensaje que en 2007 llevó a Rafael Correa a la presidencia de Ecuador y que ha incumbrado también a otros mandatarios como Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela. La izquierda ecuatoriana no es la misma que la venezolana la venezolana no es la brasileña y la brasileña no es la argentina y en buena hora cada país tiene su especificidad y debe dar respuesta esos son los errores que la izquierda tradicional los manuales la misma medicina para cualquier enfermo y todo está en los manuales la respuesta no, para este problema aquí está no, cada país es una realidad diferente pero lo que caracteriza a esa izquierda de Brasil, de Argentina de Uruguay, de Chile de Venezuela, Bolivia Paraguay, Ecuador es la búsqueda de la justicia social. Unos gobiernos a los que se tilda de populistas que llegaron después de décadas de políticas neoliberales impuestas desde fuera que endeudaron a los estados y empobrecieron a los pueblos. Se nos ha convencido que el último camino o sea, cualquier cosa se puede hacer quitarle las casas a la familia masacrar a los seres humanos pero dejar pagar la deuda pero dejar pagar la capital financiero eso no ahí si viene Torquemada y hay que llevarnos a la hoguera eso es un mito son tonterías el costo de la crisis a lo sumo debe ser repartido pero en principio el riesgo debe recaer sobre el capital no sobre los ciudadanos y en España con todo respeto como ocurrió en América Latina todo el costo la crisis está recayendo sobre los seres humanos con fórmulas de izquierda o con políticas más ortodoxas desde el punto de vista occidental como en el caso de Chile América Latina ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años y ha sorteado la crisis que empezó en Estados Unidos y que se enseñorea ahora de Europa si la desigualdad no es determinismo histórico no es ley natural son estructuras de gusta que hay que cambiar y para eso estamos los gobiernos para impulsar esa justicia social ¡Torea! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! Cuando yo llegué al poder en enero del 2007 de los 7 canales de televisión nacional 5 pertenecían a la banca se imagina el poder mediático de los banqueros la constitución prohibió a los bancos tener medios de comunicación un primer paso pero en la última consulta popular en la cual gracias a Dios ganamos contundentemente a principios mayo del 2011 el pueblo ecuatoriano aprobó y ordenó que los bancos solo se dediquen a ser banco y no tengan otra clase de empresa para que no haya conflicto de interés todo esto rompe el espinazo la columna vertebral de los poderes tácticos que han dominado Ecuador y América Latina durante siglos y nos ha convertido en lo que somos la región más desigual del mundo de todo ese desarrollo con matices no se han aprovechado quienes hicieron las maletas y cruzaron el charco muchos llegaron a España en época de bonanza encontraron trabajo y con esfuerzo lograron abrirse camino la crisis económica quebró vidas y sueños y alcanzó a muchos emigrantes cuando acababan de firmar una hipoteca para muchos todo acabó en ruina desahucio y deudas de por vida cuando yo denunciaba esto en las hipotecas como economista no lo entendí más aún como economista formada de Estados Unidos en el derecho anglosajón la garantía extingue la deuda de acción de pago no entendía que aquí entreguen la garantía y se queden sin casa y endeudados y cuando de eso mi padre me dice mis asesores oiga presidente ya quedó mala porque aquí tenemos la misma ley imagínense nosotros de izquierda revolucionarios y estábamos tan acostumbrados a estos abusos del capital que no nos habíamos percatado que teníamos la misma ley y ya la cambiamos esa ley una nueva filosofía que ha alcanzado también a las leyes que regulan el comercio y las inversiones extranjeras Bolivia y Ecuador son dos de los países que han encabezado este movimiento cuestionado desde fuera y desde dentro ahora resulta que entre la soberanía es que venga una transnacional a explotar un proyecto minero la gran minería y le pregunto con qué recursos lo hace Ecuador pues si no ya creamos una empresa minera pero no tenemos tecnología no tenemos recursos humanos no tenemos experiencia esperemos pues adquirir esa experiencia ese es uno de los errores de la izquierda infantil ya no son son estratégicos no se trata de que las transnacionales se aprovechen de nosotros se trata de aprovecharnos esa transnacional esta gente cree que parte del folclore es la miseria y que podemos ser mendigos sentados en un saco de oro y todo bajo el peso del poderoso vecino del norte Estados Unidos cuya influencia sigue viva en la región a lo que aspiro es que algún día para Latinoamérica sí redundante quien sea el presidente de Estados Unidos eso demuestra todavía la vulnerabilidad la dependencia de la región ya América Latina debe superar esa etapa de estar prendiendo de vela a todos los santos para que no ganemos republicanos cuidado ganemos esta opción etcétera sino por el contrario fortalecerse suficientemente para marchar con sus propios pies casi dos siglos después de la independencia del subcontinente la comunidad iberoamericana presente estos días en Cádiz intenta crear nuevos vínculos que nos unan y nos ayudan a superar entre todos las dificultades cualquier reunión que tenga con autoridades de Andalucía España el presidente Rajoy el rey Juan Carlos lo primero que siempre hago es agradecer agradecer a España por la fraternidad con que recibió a nuestros migrantes siempre nuestro reconocimiento a esa solidaridad nosotros siempre recibimos migrantes de Europa por ejemplo durante la guerra civil española fueron muchos españoles que hoy constituyen una comunidad muy próspera muy propositiva en nuestro país muy activa cerca de 10.000 profesionales de la salud migraron del país eso significó 250 millones de dólares que subsidiamos a países más ricos ahora estamos tratando de revertir ese proceso que vuelvan nuestros profesionales que vuelvan esos talentos humanos que salieron del país con la falta de oportunidades y no solo los nuestros sino que también apoyar en este momento de crisis de España donde hay paro etcétera donde hay profesionales de altísima calidad muchos docentes muchos académicos usted sabe que estamos en un proceso muy profundo revolucionario de mejora sustancial del nivel de nuestras universidades necesitamos académicos con los mayores grados PhDs postdoctorados etcétera así que también estamos reclutando no solo en España a nivel mundial esa clase de profesionales y hay muchos que están yendo al país entonces esa situación se ha revertido pero todavía nos falta mucho por andar un camino que recorren quienes hacen las maletas y también quienes a pesar de las dificultades y sin renunciar a sus raíces deciden quedarse entre nosotros ellos son nuestros mandantes ya en el país nos mandan los banqueros nos mandan los medios de comunicación nos manda la burocracia internacional nos mandan países hegemónicos manda el pueblo ecuatoriano y parte sustancial de ese pueblo ecuatoriano y tremendamente entrañable querida parte son nuestros migrantes así que para nosotros es un deber sagrado donde vayamos reunirnos con nuestros migrantes el discurso del presidente de ecuador ha estado presente en la cumbre iberoamericana de cádiz a la que han asistido una veintena de jefes de estado y de gobierno de américa latina así terminamos volvemos la semana que viene hasta entonces muchas gracias y quedan ahora con Eva González y la copia muy buenas noches do y Gracias por ver el video.